Música Música ¡Gracias! 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 Ya no pasa el tiempo en mi corazón Desde que tú no estás, todo se ha acabado No me importa nada si no estás No me hace falta si no voy a estar Te amo, pequeña de mi vida Por ti, María, no ¡Gracias! 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 No sabiduré que ya fuiste y que nunca volverás Me siento por ti Que la nena me está en la casa 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 El amor En el twitter, los que tengan MySpace Bueno, ahí sí, porque ya está muy bien Con MySpace, ahí sí mejor Facebook, Twitter El Youtube, ahí hay unos videitos también Para que chequen ahí lo que traen Vamos a adaptarles a un tema Este es un cover que nosotros Descompusimos, o arreglamos Lo hicimos a nuestro género A nuestro... A rock, este es un homenaje A una banda de Coahuila Conocida, esperemos que Les agradezco este covercito que hicimos Versión Alitus Escucha decir que No quiero perder Sí Deja que Sé que yo te di Solo te he hablado Por la verdad Y al que me he explicado Me pudo controlar No creí que no ha importado Para seguir Y para siempre Y brindar Que no es así Que a nuestro Lo que Lo que Que no es así Todo lo que Y Es O Esto Como Te U En la vida En la vida En la vida En el corazón No hay Perdón En la vida No hay No puedo No puedo Ser así No hay No hay Mi mente no es cierto, mi mente no es cierto La vida sincera, mi madre Quiero decir a tu amor a recordarle Que te manda en mi amor A la vida sincera, mi madre Mi mente no es cierto, mi madre Bienvenidos a mi canal, en cuanto a mi voz, sincero Mi herida, hay que dar la voz, de fuego, de frasol, de mi corazón Me voy a presionar el camino a mí, y desde mi vida, sin duda, en la vida No es débil, no es débil, no es débil, no es débil Con tu gran alegría, con tu gran alegría Eso es cierto, eso es cierto Es la vida de mi tierra, de mi padre Y me pierda tu amor, de tu madre Más malo, me espero una grain Más malo, me espero la verdad Más malo, me� modèle, mego Te ve la energía, hasta donde se le En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, en mi sentido, en mi sentido En mi sentido, 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 en mi sentido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.